Hay mucha gente que sigue preguntándose cómo se come eso de la intervención internacional. Y algunos dicen que es que los que invocamos el principio de intervención internacional nos limitamos a esperar que algún día desembarquen los marines en Naiguahtá o en la costa de Falcón. No, la intervención internacional también contempla, por ejemplo, el cerco antinarcótico que da lugar a la captura de narcotraficantes como acaba de ocurrir en España. Captura que se va a extender a los capos de las mafias de los cárteles de drogas que están refugiados en el territorio nacional. Órdenes de captura que vendrán una vez que se desarrolle el juicio en la Corte Penal Internacional para castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad o también a los que ya están siendo sancionados por haber depredado el dinero de todos los venezolanos. La justicia llegará. Venezuela necesita justicia para reconstruir la república. Arriba, corazón. Arriba, corazón.